Es gorda, es gorda No quiero, no quiero, ahora es que la pierdo, eh No, no la pierdo Queridos oyentes, que sepais que la he pescado yo en realidad, lo que pasa que no tenía un sueño que la saque porque la tiró ¡Go corras, que llevo yo la cámara! ¡Go! ¡Que da un perro!